¡Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Memerrandome en concreto Memerrandome602! Vamos allá, no sin antes darle un like. Fua, es que ya lo veo venir. Uy, como que al principio no le gust... ¿Hola? ¿What? ¿Por qué no hay sonido ni nada? ¡Wow! ¡Qué cosa más rara! Me acaba de explotar la cabeza. Chat GPT, la fase de planear ha terminado. Ese es el chat GPT de 3.5. ¿Sí? ¿Sí? Pues son patatas. Esos me han gustado mucho más. Me han gustado mucho más los segundos. Les pegaría un buen bocado. ¿Qué acabo de ver, Karda? Nada que añadir. ¡Wassup! ¡Wassup! Mi primera foto llegó a 50 likes. ¡Wow! Yo lo tengo en una foto de 50 likes. ¿Cómo lo hiciste, eh? ¡Wassup! Puse en la descripción like si son de... ¡Ay, ay, ay, bro! La táctica. Ha usado la táctica. No había otra manera. Un niño de seis años, de mayor, quiero ser astronauta. Un conductor borracho sin nada que perder. ¡No, no, no! ¡Wow! Es que no me puedo ni reír, tío. Vamos a ir a la cárcel todos. Solo por verlo. Parruco, por doble A, Gutiérrez, Gutiérrez. Mi hija, presente, profesor. Mejor ya me voy a morir. ¿Les vais a poner nombres así de verdad? Porque vosotros pensad lo que será en el del meme. ¿Cuál voy a dejar a la muchacha borracha a su casa? Esta es mi oportunidad. Le roba. Tú eres horrible. Eres un monstruo irredimible. Él podrá ser rubio y de ojos azules, pero yo gano en un mes lo que él gana en una semana. Creo que te has equivocado. Soy tremendo, soy muy loco. Creo que no era así. Como que se antoja un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Ha aparecido un perro por debajo. Hijo de la repujada. No le puse el brino de mano. Hoy me he pasado con el coche de mi novia. Casi tenemos un accidente. Menos mal que he pesado poco y con una mano lo he parado. Hagan su magia, vamos. Je, 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 je. De nada, bro. Nada, nada, nada. Oh, oh, oh. Qué miedo, tío. Yo usando el calor de mi bola, ¿cómo? Para calentarme las manos en un día frío. ¿Es esto que teo? Acabo de ver, bro. ¿Es esto que teo? Vuela un montón, ¿eh? Que acabo de ver, bro. Nada, tío, no. Hoy me levanté como Dios me trajo al mundo. En contra de mi voluntad, bando. Mejor ya me voy a morir. Es que me voy a morir. Nadie, aliens en las películas, ni modo, toca caer en Estados Unidos. La verdad, las cosas como son. Prefiría. No caen en China porque se los desayunan. Hombre, por esto se cae el que caigan en México. No caen en Latinoamérica porque le roban hasta el OVNI. Vaya, alguien me ha jodido el chiste. La verdad, las cosas como son. Alguien, el juego de Lego no está brutal. Lego. Coño. La madre que les parió. ¿Quién ha hecho eso? Son las 3 a.m. durmiendo en la casa de la abuela. Y sales a beber agua con este temazo. Se hornea pavo. Pollo. Chancho. Todo tipo de reptiles. ¿Cómo? Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Cómo todo tipo de reptiles? Rafael. Por ahí para mandar a mi suegra. Supongo que no sabía que reptiles eran lagartos. No lo he entendido. Cuando te cortas el pelo y salgas a caminar por el barrio. Haz a tu número, boludo. Dale, boludo. No. Se va. Oh. Yo me quiero reír de eso por si acaso. Malito, bro. Y en San Miguel, lamentablemente, una motocicleta falleció. A ver, repitemos la repetición. Y en San Miguel, lamentablemente, una motocicleta falleció. Bueno, ha querido decir motociclista. Es que sois tan cabrones, tío. Falsa alarma, mi gente. Joder, la gente. Me engañaron, durmieron juntos, pero ni le tocó. ¡Que acabo de verlo! Mi pedazo de sol, la niña de mis momos. Tienes un elcolex. Qué grande están las pasas, banda. Lujos. Lujos, banda. Lujos. El problema no es darte cuenta de eso. Es darte cuenta al final. Estoy más fino del año. Mientras tanto, en los comentarios de Agujeros Negros. Agujeros Negros, descuido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Erick Ramírez. Ya, mijo, ya. Ya te vimos. Ahora, lárgate a dar pena a otro lado. Erick Ramírez. Descuido. Se le ve todo. Erick Ramírez. Descuido. Go, go, go. Solo se cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro? O sea, no he entendido nada. Go, 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 go. Cuando te preguntan si te quieres volver a enamorar. No he entendido nada. Estamos para acá para ayudar. Hostia, qué peruano más peruano. No quiero. No quiero. Ya, ya, ya. Es malo. Pop, me entero de que a mis Jim Crush le gustan otakus. Yo. ¿Por qué, chan? 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 ¡Oh, esto me gusta! Coño, qué miedo. ... a la suerte porque ahora la emprendición lo verá. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Y este? ¡Ay, ay, ay, chicos! Progresando, progresando, van a progresando. ¿Qué fino es eso, mío? Los nombres sujetos y más fino del año. Todas mienten menos la profe que me dijo mi amor. Pero señoría, si somos lo que comemos, entonces mi cliente es un niño inocente. ¡Na, na, na! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Atrás, que llegaron los coquetos a los... Rayos... A veces... Vaya... Este último ha sido un poquito fuerte. No me lo esperaba para nada. Cada vez haces los vídeos más cortos o me da la sensación a mí... Joder, vamos a ir a la cárcel, tío. A la cárcel no, al infierno directo de puta cabeza. No, tío, no. No mires, tío.